Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Soy Slaynar, estoy en el Slaynar Wolves, en el equipo secundario Y bueno, hace falta renovar jugadores, en concreto 9 jugadores, estos que vais a ver aquí ahora mismo A ver, son Envia, Berami, Aupameyan, Sinambolat, Bia Viani, Álvaro Pereira, Douglas Costa, Luota, Canabi Yitz Y ya está, vale, 9 jugadores Vale, lo que quiero que pase es lo siguiente, vamos a intentar entre todos hacer un equipo nuevo Voy a renovar yo a Berami, pero el resto vamos a intentar entre todos hacer un consenso Y decidir que jugadores vamos a fichar nuevos o renovar, en cualquier caso que no tengamos un jugador nuevo A ver, en principio las posiciones que hay que cubrir son un portero, un defensa central Un lateral izquierdo, un medio centro defensivo, un medio centro, un media punta y un extremo Las posiciones pueden tener un poquito de margen, ¿vale? Por ejemplo, el medio centro defensivo puede ser el medio centro también, etc. Yo he estado mirando varios jugadores Y entre ellos pues tenemos en la portería a Howard y Amelia Me parecen porterazos para lo que cuestan, yo creo que puede ir bastante bien Ya, si tenéis otra opción vosotros, pues me la comentáis Para los defensas centrales, yo me he fijado en Juan y Bertongen También en Benatia, pero bueno, en principio esos dos, Juan y Bertongen De no fichar a ninguno de los dos, renovaríamos a Villit Y si no, pues el que vosotros me sugiráis Lateral izquierdo, Enrique y Cristicio Me parecen jugadores muy buenos, son diferentes Uno es defensivo y otro es un híbrido Y si no, pues renovaríamos a Álvaro Pereira Para el centro del campo, en el medio centro Yo miraría a Capoe y a Neustader Me parecen bastante buenos Yo creo que Neustader sería lo lógico Pero se podía mirar Capoe Para el medio centro, Nocherino, Envila y Tiago Me parecen jugadores muy buenos Nocherino y Envila también pueden jugar de medio centro defensivos Y Tiago también, pero yo creo que iría mejor para la media punta En la media punta, Wilser, Afelay y Grenier Grenier me gusta muchísimo, pero si no, pues otro Renovaríamos también a Douglas Costa Y en los extremos, si no renovamos a Biaviani Varela, Asliyon y Jovetik Yo creo que, a ver, la selección es bastante buena Pero aún así, bueno, la pongo ahí en una lista Como podéis ver en pantalla Si ninguno de estos jugadores os convence Y vosotros tenéis mejores sugerencias O creéis vosotros que son mejores Ponedmelo en los comentarios, yo le voy echando vistazos Si de verdad veo que me mejora muchísimo más el equipo Y está dentro de los precios establecidos Que yo he calculado que para los 7 jugadores En los 53 millones que tenemos Con 7,5 por jugador De media Tendríamos un muy buen equipo Así que, nada Espero vuestra ayuda y nos vemos en el siguiente gameplay Hasta luego ¡Gracias!